No a la trata Yo, Germán Pecho de Azuategui, de las manos de Filippi, digo no a la trata Soy Julia Mengolini y le digo no a la trata Yo, David Bolsoni, digo no a la trata Yo, Martín Palermo, le digo no a la trata Yo, Bernarda Llorente, le digo no a la trata Yo, Luciano Cáceres, le digo no a la trata Yo, Sofía Elliot, digo no a la trata Yo, Mexur Tisberea, digo no a la trata Yo, Cristina Pérez, le digo no a la trata Yo, Guilesti, le digo no a la trata La trata de personas es una problemática que afecta a todo el mundo y a vos también Los métodos más comunes de captación son falsas propuestas de trabajo, falsas escuelas de modelo o simplemente secuestrados de la calle Cualquiera puede ser víctima de trata de personas Cuidado, nunca te despegue de tu delito Si sabes de algún lugar donde pueda haber mujeres sin explotar sexualmente, denunciá Tu llamada va a ser completamente anónima